Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos un día más comenzando un nuevo capitulito de una gran aventura plataformera con toque clásico, con aroma a juegazo de los de antes, de los que se hacían en Playstation 1, con los que creció tanta gente de mi generación, gente y que nos han hecho tan felices. Entonces, Spyro Ragnid Trilogy, el remake de los Spyro The Dragon, en concreto el 2, Spyro The Dragon, Spyro Riptos Rage, que es concretamente a quien nos vamos a enfrentar hoy, a la ira, a la furia de Riptos y lo vamos a derrotar, gente. Le tenemos que arrebatar este precioso castillo, además, porque es que es bonito de cojones, gente. Es que está muy bonito, es que este juego es muy bonito, es que no me voy a cansar, o sea, no puedo, no encuentro palabras ni forma de transmitirte lo que siento por este juego. Ojalá pudiera, ojalá pudiera, de verdad. Solo espero que, habiéndome visto jugar, disfrutar de este juego, sufrir también, eh. Ha habido nivelitos, el de los canguros, nunca lo olvidaré, eh, nunca lo olvidaré. Pero eso está dentro del encanto también de estos jueguitos, pues tener algún momento chungo, algún momento crítico, pero, gente, es que de verdad, o sea, es que poco puedo decir de este juego, o sea, es que no hay más que ver esta estampa. No hay más que ver esta estampa, tío, esta estampa. O sea, mira ese castillo detrás, mira qué bonito la noche con la nievecita, de verdad. O sea, es que simplemente con eso, gente, es que esto me roba el corazón, Spyro The Dragon, o sea, lo digo así. Estamos afrontando el capítulo final de este gameplay, un gameplay un poquitín más largo, tampoco mucho. Por eso, en el Spyro 1, que lo he mirado, hicimos 12 capítulos, que no está mal. En este llevamos, este creo que es el 15, si no recuerdo mal, es que siempre se me olvida en qué capítulo estoy. Este creo que es el 15, capítulo 15, eh, y vamos a cerrar ya Ripto Rage, gente. Un poquitín más largo, The Year of The Dragon, que es el tercer Spyro The Dragon. A lo mejor en lugar de 15 son 18, tío, o 17, pues no lo sabemos. Han ido incrementando un poquito la duración, también la variedad, como hemos podido comprobar en este Ripto Rage. Aquí hemos podido nadar, bucear, hemos tenido más poderes que en el 1. Hemos tenido el poder de la congelación, hemos tenido el poder de lanzar ese fuego subacuático que no sé cómo se llama. Hemos tenido ese poder del escudo que no recuerdo del Spyro 1, o a lo mejor sí estaba, pero no lo recuerdo. El que sí que recuerdo es el poder de la embestida, eso que parecía es una locomotora. En fin, gente, van mejorando poquito a poco estos jueguitos. Bueno, van mejorando o no, los fueron mejorando en su época, porque estos de PlayStation 1, como digo, cuando sacaron el Spyro 1, le gustó a todo el mundo. El 2 trajo mejoras, nuevos niveles, gente, de verdad. Que es que esto hay que ponerse siempre, hay que ver los juegos con perspectiva, la perspectiva de aquella época de PlayStation 1. Cuando te sacan estos juegos, tío, o los Crash Bandicoot por primera vez, o ves un Tomb Raider por primera vez, o juegas un Silent Hill por primera vez, ese Silent Hill 1, o el Silent Hill 2 de PlayStation 2, gente. De verdad, hay que siempre ver las cosas con perspectiva, o sea, estos son juegos brillantes, aún a día de hoy para mí son juegos brillantes. Estamos subiendo la escalinata hacia Ripto. Como podemos ver, las banderolas son todas suyas, pero de momento, porque aquí pronto habrá un dragoncillo muy simpático lleno de mofletes. Así que vamos para arriba. La verdad, enamorado de este juego, eh. Me lo voy a pasar, gente, y tengo la felicidad de completarlo y de haberlo jugado, pero en realidad me duele un poquito el corazón por terminarlo. No quiero terminarlo, quiero seguir jugando Spyro toda mi vida. Vale, sé que me queda el tercero, el Year of the Dragon todavía me queda, y eso me gusta, porque dentro de... Pues yo qué sé, dentro de 6 meses, 8 meses, 10, 12 meses, tendremos un nuevo Spyro en el canal, eso está claro. Y siempre confiando en que saquen un Spyro de Dragon 4, es decir, el que va después de Year of the Dragon, porque sí que ha habido Spyros por ahí, pero no eran Spyros como tal, no eran... En fin, mejor olvidarlos. Esto sí que es un Spyro, estos tres juegos sí que son un Spyro, y ojalá saquen uno, pues como el Crash Bandicoot 4, que lo sacan después de la Insane Trilogy, ¿Y qué da cojonudamente? Pues un Spyro 4 quedaría genial, gente, en la época de PlayStation 5 posiblemente. Ojalá. ¿Verdad? ¿Verdad? Elora, no te enfades, Elora, no te enfades, que es el capitulito de despedida, Elora. Vale, está detrás de esta puerta. Le quité unos diamantitos que tenía aquí en el pasillo, se los dejó tirados. Este es el rey, el... Ah, son todos los personajes. Todos los buenos, por así decirlo, en todos los niveles había un tipo de villano y un tipo de bueno, por así decirlo. Pues este era el bueno de los Inuits, esos que llamaba yo. El rey de los caballitos de mar. Este es el rey de los sátiros. Este es el rey de las tortuguitas. Dios, qué buenos recuerdos me vais a traer todos. Me cago en la madre que me parió. Me encanta este juego, hostia. ¿Ripto? Me das un poquito de miedo. Oye, bueno, si tiene ovejas eso es bien porque es vida para mí. Para mi pequeñito Spyro. Y para mi pequeñito Spyro. ¿Pero qué haces tú, Bribón? Vale, está intentando su magia y es un fracasado, si es que es tonto. Aquí hay un dragón esperándote. Le llama Canijo. Le llama Canijo el dragón más canijo de todos. Me ofrezco voluntario. Me va a hacer gigante. ¿Me va a hacer un dragón gigante? Oye, ni tan mal. Venga, peleita contra Ripto. Peleita contra el bueno o el malo de Ripto. Yo creo que es un dragón. Es que no lo sé, gente, porque nunca he visto el final de este juego. Yo creo que es un dragón porque ese cuerno es sospechoso. Esa cara así como aserpientada que tiene. Yo creo que es un dragón que lo han desterrado de algún territorio de dragón. O que se rieron de él porque solo tenía un cuerno. Y por eso él odia a los dragones y se está vengando de esta manera. A ver qué tipo de ataques hace. Vale. Ah, me lanzará los orbes. Estoy colapsando listos. Ahora mismo el profesor está experimentando con nuevas formas de energía de poder. Así que pronto tendrás habilidades que nadie ha visto jamás. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. O sea, tengo que... Estoy colapsando. Tengo que comerme los orbes y lanzárselos como si fuesen misiles. ¿O qué? No lo sé. O a lo mejor los orbes me van a dar el poder de fuego o el poder de hielo. Puede ser, tío. Puede ser. Oye, la luna qué bonita, ¿eh? Por cierto, todo se ha dicho de paso. A ver, a ver qué pretendes tú. Ya le he quitado uno de vida. Ya te he quitado uno de vida, ¿eh? Si es que no eres rival para un dragoncito como yo. Venga, venga. Parece que no le hace nada, ¿eh? Me da la sensación de más de loco. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas tú? Deja ese orbe. Deja ese orbe. Deja ese orbe. La verdad que también el cazador podría avisar un poquito. Quieto, hombre. ¿Dónde vas tú? Vale, vale. Ah, tengo que pillar más orbes que él. Corre. A por ello. Tío, ¿por qué me gira la cámara? Que no veo. Que no veo. Échaselo. ¡No, corre! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que viene. Viene a por mí. Viene a por mí. Es un bribón. Es un bribón. Yo necesito el rojo. El rojo. Eso es. ¿Y ahora qué? Vale, vale. A por él. A por él. Venga, uno de vida. ¡Sigue! ¡Sigue! Le estoy maltratando. Dios, que me lo cargo. Que me lo cepillo de una. Que me lo cepillo de una. Me cago en diez. ¿Dónde hay más? Aquí. Aquí hay otro. Venga, ya llevo tres. A por él. Ven aquí. Tú, Riptos. Riptos. ¿Dónde está, tío? Joder, la cámara. Me cago en mi padre. Dale, dale. Dale, dale. Fuertes, fuertes. Tío, no. Es que me la han jugado. Me la han jugado. Deja los orbes bravucos. ¡Hostia, hostia, hostia! La que me ha caído. ¡Hostia, Sparky! ¡Hostia, Sparky! ¡Sparky va a sufrir! ¡Sparky va a sufrir! Venga, gracias. Corre, corre, corre. No, la cámara es una mierda. La cámara de este enfrentamiento no me gusta. No me gusta nada. No me gusta porque gira cuando no hay que girar. ¡Hostia! No hay que girar cuando... Solo hay que girar cuando yo diga. Y punto. Corre a por la oveja. Corre a por la oveja. Dale. Corre, corre, corre. Cometela. Sparky, has vuelto. Has vuelto al partido, Sparky. Otra oveja. Dale a la oveja. Dale a la ovejita. Bien. Nada, esto ni me preocupa. Otra ovejita. Otra ovejita más. Venga, más. Ovejitas para mí. ¡Eh, eh, eh! Un orbite. Un orbite. Un orbite. Joder, tío. Es que tener que estar girando todo el rato para Riptos... ¿Será posible? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven aquí, Riptos. Te tengo que matar ya. ¡Me lo cargo! ¡Me lo cepillo! ¡Que me cepillo a Riptos! ¡No, no, no, no! Ya está. Se acabó. Se acabó. Era broma, Riptos. Era broma. Corre, corre, corre. Venga. Bien, 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 bien. Vamos a por él. Oye, qué rápido se gasta esto, ¿no? ¿Este poder verde? ¿Este poder...? ¡Ya me lo he matado! ¡Ya me he matado a Riptos, tío! ¡Ya me he matado a Riptos! Joder. No. Claro, claro. Era lógico. Era lógico. Digo, qué fácil, ¿no? A ver, voy a probar una cosa porque la cámara esta me está fastidiando, tío, y no quiero. Controles. Esquema de control. ¿Qué es esto? No, en cámara. Pasiva. Activa. Voy a dejarla en activa, tío. Es que no sé por qué tiene que girar. Vale, así sí, tío. Así sí, tío. Claro, es que esto es otra historia. Échale. Échale. No, no le eches. No le eches. Necesito orbes. Necesito orbes. Hijos de cerrar. Se los estáis a él, ¿eh? Para ser amigos míos, se los estáis echando a él al lado, ¿eh? Venga, échaselo también al lado. Échaselo también ahí, cazador. Échaselo. Eso es. Eso es. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. No se lo vayas a echar, Spyro the Dragon. No vaya a ser que pueda vencer a Ripto. A Ripto, que espero que lo habéis traído. Por otra parte, corre, corre, maldito. Esquita, coño. Este es mío. Este es mío. Este es mío. No me vas a quitar todos. Me puedes quitar uno, me puedes quitar dos, pero no todos, hombre. Una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas. Venga, échaselo ahí también. Muy bien. Eso es. Échaselo ahí al lado. Esto es. Esto es lo que hay que hacer. Venga, dale. Dale. Dale, caña. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Machácalo. Machácalo. No sé qué hay que hacer. Darle a Ripto. Darle las patas. ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé lo que tengo que hacer. No sé. Bueno, le he dado una. Que yo con eso ya estoy contento. A ver, que tiene un orbe. Corre, 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 corre. No, píllalo, píllalo, píllalo. Bien. Bien. Venga, venga, venga. No hay que parar. No hay que parar. Nada, nada. Eres peor que tu amigo el gulp ese. El gulp era más fuerte que tú. No. No, no, no. Se lo has echado a él, hijo de perra. Tío, que son mis colegas. Tío, le están echando a él los orbes. Pero será posible. Te lo he quitado en la cara. Se lo he quitado en la cara. Madre mía, soy letal. Soy un dragón letal. Mira, tengo a Sparky a tope y no sé ni por qué, la verdad. A ver, me quedo con este. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Bribón? Aquí tienes. Muy bien. Otra Spidey. Otra Spidey. Muy bien. Otra Spidey. No, qué rápido se gasta. Qué rápido. Dame esto. Dame esto tú, Bravucón. Dame esto, Bravucón. Tú y yo vamos a tener problemas al final, ¿eh? Como me sigas quitando mis orbes, que llevo todo el juego cogiendo orbes. Y me ha costado lo suyo, ¿eh? Perdona. Perdona, ¿eh? Que me ha costado lo suyo, ¿eh? No, hostia. La que me ha dado. Corre, corre, corre. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Dale, machácalo. No le hace nada. No le hace nada. Ah, sí que le hace. Sí que le hace con la embestida. Con la embestida, vale. Es que cada uno hace de una manera. Vale, entendido. No lo sabía yo eso. Me cago en 10. Anda, que me lo explican también, ¿no? Con unos orbes podrás atacar con el cuadrado. Y con otros, con el círculo. Pues me lo dices y yo lo hago. Cuidado, cuidado. Se pone peligroso el asunto, ¿eh? Se pone peligroso el asunto. Y no me están tirando. Y no está Sparky ya. ¿Dónde está mi Sparky? Tío, me han reventado Sparky. Me cago en mi vida. Pero, pero ¿me quieres dar a mí el orbe que se lo echas a él? Es que de verdad. Hay que ser Pánfilo. Hay que ser... Pero tú quieres que libre a... Corre, 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 corre. Oveja. Oveja, oveja. Te quiero. Dame. No, ya tenía una. Ya tenía una, tío. Ya tenía una oveja de mierda, coño. Ya tenía la oveja. Cago en 10. Si es que la tenía ya. Si es que la tenía ya, tío. Estaba hecho ya. ¿Qué está pasando aquí con la cámara? Me cago en 10. ¿Qué? Tengo que reventarlo otra vez a Spyro. A Riptos. Dame ese orbe. A ver, venga. Joder, ya me está... Si ya me está dando, yo no sé qué pretendo. A ver, tú. Quieto ahí, Panoli. Paleto. Que lo que hay que hacer es coger los orbes. No matarse todavía. Venga, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí hay otro orbe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tercer orbe. A por él. A por él. Corre, dale. Sacúdele. Con esto no hago nada. Con esto no hago nada. Con esto no hago ni mierda. No hago ni mierda. Dale. No hago nada. No quiero el verde. No quiero el verde nunca más. Quiero el rojo. El rojo sí. Dame el rojo. Dame el puto rojo. Hostias. Ahí. Venga, dame otro orbe. Dame otro orbe. Vamos. Cazador, por Dios. Va por ello. No, se me va a poner verde ahora. A última hora me cago en la leche, en la puñeta. Que no quiero el poder verde, que es una burbuja. Que es una burbuja. Me cago en la madre. ¿Será posible que asco de poder? ¿Será posible poder asqueroso? La pilla. Pilla que aquí hay una oveja. Que la he visto. Que la he visto. Píllalo. Eh, 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 eh. Necesito más ovejas, tío. Necesito más ovejas. Me lo están haciendo pasar muy mal. Me estáis haciendo sufrir. Sin Sparky yo no soy persona. Corre. Corre. Más ovejas. Dale aquí a una. Píllalo. Dale aquí a otra. Y pilla esto ya de paso. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, un orbecito más. Este, este es lo que necesito. ¡Quieto! ¡Quieto ahí, Rito! Ven aquí. Ven aquí que ahora vas a flipar. Ahora sí que vas a flipar. Te voy a pillar. Te voy a pillar. Te voy a trincar. Dale, dale, dale. No he fallado. Me cago en mi puñetera vida. Oye, que antes me lo he matado en un minuto, tío. Me lo he matado en un minuto y ahora me está costando. Venga, por él. Ahora sí. Ahora sí. Ven aquí. Ven aquí, palurdo. Venga, dale ahí. Una, dos, tres, cuatro, cien, mil, dos mil. Cuidado que echa. Cuidado que echa cosas. Corre, que ahí hay un orbe. Corre, 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 corre. Bien. Muy bien. Ahí hay otro orbe. Corre, 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 corre. Bien. Aquí hay otro orbe y yo lo he visto y tú no. Porque eres tonto y vas a morir. Dale, dale ahí bien. Venga, me lo tengo que reventar, eh. Me lo tengo que reventar. El último capítulito de Spyro 1 me duró 12 minutos. Yo estaba haciendo capítulos de 40, 45 minutos. El último me duró 12, tío. Pero porque el último capítulito de las series es así. Pues este presumiblemente durará también menos. Y me acaba de quitar un orbe, pero malamente. Pero malamente, malamente. Pero muy malamente. A ver, deja de disparar cosas feas. A por ello. A por ello. Me pongo agresivote. Lo tengo. Ven aquí. Eh, no. Todavía no tengo. Me queda uno. Creía que tenía tres. Corre. Ahí sí que tengo tres. Corre. Aquí sí que tengo tres. Vale, esto es embestida. Embestida. Tope. Embestida. Corre. A por él. A por él. Qué poco dura. Qué poco dura. Qué poco dura. Bien. Venga, le he quitado media vida. Media vida. No. No le he quitado ni media. Ni media mierda. Ese orbe se lo han puesto al tío. Aquí hay un orbe. Corre, corre, corre. Que llega, que llega, que llega, que llega. Bien. Se lo quité. Ahí hay otro orbe. Corre, 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 corre. No hay que permitir que se lo coma. Que me pega de hostias. Tío, me podéis poner una oveja. No, no, no lo he visto. No lo he visto porque está ciego. Es tonto. Es tonto. Ven aquí, payaso. Ahí tienes un poquito más. Venga, con esto me lo cargo. Es que como el fuego no hay nada, tío. Que se lo digan a Bulbasur si quieres. Quita, quita que tienes ahí debajo una cosa. Que te quites, coño. No, no, no. Que me va a pegar. Se ha quedado él, mi orbe. Se ha quedado mi orbe. Se ha quedado mi orbe. Hay otro orbe. Tiene que haber otro orbe. ¿Dónde hay orbes? Venga, cazador. Muy bien, cazador. Muy bien. Te queremos. En el fondo. Pero muy en el fondo. Ven aquí. Palurdo. Aquí. Quieto. ¡Dios! Me lo he cargado. Que me lo he cepillado, Ripto. Que me lo he cepillado ya. Mira qué de orbes tiene. ¿Esto es el final ya de Ripto? No. No es el final. Tercera fase. Tercera fase del enfrentamiento. Mi cago en la... Joder, menudo enfrentamiento. No. ¿A volar? No quiero volar. No quiero volar. No quiero volar. Me da miedo volar. Me da miedo volar, tío. Yo no sé volar. Me cago en mi vida. Me va a ir echando cosas mientras tanto. Vuela. Vuela, Espi. Vuela. Sigue echándole cosas. Dale ahí. Muy bien. Que él también echa, eh. Que él también echa, eh. Venga, venga. No es para tanto. No es para tanto. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Ah, ah, ah. Vale, vale. Vale, amiguete. Nada, nada. Conviene casi que esquivar, eh. Ahí tienes otra. Muy bien. Aquí tienes otra. No te pongas... Hijo de perra. Casi me tira el fuego. Casi me... Tira. A ver, voy a ir moviéndome así. Vamos a ir despistando un poquito a Ripto. Que me parece a mí que va un poquito de listillo. Ahí tienes. Venga, échale. Échale. Bien. Bien. Venga, otra. Uy, casi le meto otra. Venga. Joder, menudo enfrentamiento final, eh. La verdad que es divertido. Muy divertido, tío. Me gusta mucho. Muy a la altura del juego. Muy, muy a la altura. Que te comas este. Te comas este también. Ahí. Lo tienes. Eh, le he dado, eh. Le he dado. Mira, mira. Se pone delante de mí porque es idiota. Porque no sabe que si se pone delante de mí le voy a echar el jugote y le voy a matar. Que es que te voy a terminar dando. Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas tú? Que te quedes aquí. Que el ring no vale salirse del ring. Oye, oye. Le estoy echando aquí. Le estoy bombardeando por saturación, eh. Yo creo que le tengo que dar alguna, eh. Tío. ¿Y cómo recupero a mi Sparky? ¿No puedo recuperar a mi Sparky? Venga, venga. Hay que darle al camino en el que va a estar. Hay que darle avanzando. Por ahí. Mira, por ahí se la colo. Por ahí se la colé. Por ahí. ¿Alguna le cae? No le cae. Venga, venga, venga. A su destino. Bien. Venga, una más. Una más. Lo maté. Lo maté. Lo maté a Ricto y a su pterodáctilo de metal. Lo maté. Lo maté. Me lo he cepillado. Me he cepillado a Ricto. Me he cepillado a Ricto. La furia de Ricto me la paso por ahí abajo. Venga. Esto para mí. Me quedo el cristal. Me quedo el castillo. Me quedo a Valar. Y me quedo todo, gente. Me quedo todo. Me quedo a Cazador. A Cazador a mis pies. Venga. Todos mis amigos. Que lo demuestren ahora. Qué bonito eres, Spee. De verdad, qué bonito eres. Mira, ahora sí que vuelas, ¿eh? Cuando yo te manejo no vuelas, ¿eh? Solo planeas. Ay, qué contento estoy. Te vas a poner color, ¿eh? ¡Ostras! El reino de los dragones, tío. Antes de irte, me parece que Ricachón tiene algo que quiere darte. ¿El qué? Mi dinero. Mi dinero. Mi dinero. Venga. Reparte. Reparte, campeón. Ahí está el botín. Claro, ahora que me pasa el juego lo siente mucho, ¿no te digo? Pero si no las quiero ya. No las quiero ya. A lo mejor me sirven para Spyro 3, tío. Yo qué sé. A la costa del dragón, gente. Ojalá me dejen moverme un minutito por la costa del dragón, por favor. Yo sé que los mapas están hechos en el juego porque los han hecho para el Spyro 1. Pero me imagino que no habrán enlazado juegos. ¿Y qué vais a hacer? Por supuesto, hombre. Nos hemos hecho amigos, hostia. ¡Vamos, Sparky! ¡A recuperar el tiempo perdido! Que se va de vacaciones, mi espi. Se va de vacaciones. Pero qué bonito eres, espi. Dios, es que te comían los mofletes. Te comían los mofletes. Spyro Reigny Trilogy, gente. Me acabo de pasar Spyro Riptos Rage. Es que me lo acabo de cepillar. Me acabo de pasar Spyro Riptos Rage. Spyro 2, tío. Que me lo he pasado. Toys for Bob. Sois unos artistas, de verdad. Por favor. Toys for Bob. Confío en vosotros. Confío en vosotros. Un Spyro 4. Un Spyro 4. Mirad qué dibujos hacéis, campeones. Es que mirad qué dibujos hacen, tío. Eso es dibujado a mano, tío. Es un arte conceptual de Spyro muy bonito. A mí me gusta mucho, tío. En el Spyro 1, al final, en los créditos también lo pusieron. Y es muy bonito. Es que es precioso, tío. Es que mira qué dibujo más bueno, tío. Yo que no sé dibujar ni una mano, ni una cara, ni un coche, tío. Sé dibujar. Ni una manzana sé dibujar. Pues es que valoro mucho el arte, tío. Lo valoro mucho. Me gustan mucho estos dibujos. Pues, gente. Hasta aquí Riptos Rage. De verdad. O sea, un placer haber jugado y subido este juego. Subir Spyro Dragon Ragnid Trilogy. Es decir, yo tengo cierta colección de juegos de Play 1. No tengo los Spyro, ya lo digo. Ni los he conseguido porque sí que he conseguido algunos un poco más mayor. Y recientemente, bueno, recientemente, quien dice, hace un año o dos años, el último de Play 1 que he podido conseguir. Pero, algunos he ido consiguiendo. No soy un gran coleccionista, pero sí que tengo mi buena colección de cositas. De mis jueguitos de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. No he tenido otras consolas, con lo cual no tengo más. Y los antiguos, los de Master System, los de la NES, los de la Super Nintendo, todos esos. No los tengo porque, claro, yo no gestionaba esas consolas. Lo gestionaba en mis mayores. Y me imagino que se los habrán regalado al primo de Albacete y al tío de Galicia. Porque esas cosas se hacían antes. Toma, que el niño ya no juega con esto porque tiene la Play. Y le daban la Super Nintendo a otro. Pues así funcionaba antes, gente. Pero bueno, pues oye, así ha salido mi vida. La vida de otros coleccionistas habrá salido en el sentido de que sus padres lo habrán guardado todo muy bien. Mi vida no. Mis padres lo han regalado todo. Así que muchas gracias, papá. Muchas gracias, mamá. Es broma, gente. Los quiero mucho a mis padres. Pero nada, lo dicho. Un placer tener esto. Un placer. Si no puedo conseguir esos juegos clásicos de Spyro porque es complicadillo. Son bastante caros. Hay muy pocos. Ya la gente los va vendiendo menos. Alguno hay. Alguno hay. Espero conseguir algún día una oportunidad por tenerlos en la colección, más que nada. Pero, gente, que te hagan este tipo de trilogías remasterizadas. Que no es un remaster. Esto para mí no es un remaster. Un remaster es de Last of Us de Play 3 a Play 4. Eso es un remaster. Esto es un remake. Porque es que han hecho el juego de cero. O sea, han cogido lo que es el juego antiguo y lo han trasladado a una generación actual. Rehaciendo a los personajes con modelados nuevos. Los escenarios también modelado nuevo con más polígonos, con más texturas. Eso no es un remaster. Es un remake. Es rehacer un juego totalmente. Para mí un placer. Me gustan mucho los remakes, tío. Y yo me vuelvo loco porque me hagan uno de Jack and Daxter. De toda la trilogía. Me da igual el Jack X y todo eso. Me da igual. Pero del Jack 1, Jack 2 el renegado. Y Jack 3 el legado de los precursors. Y todo eso. Gente, es que no sé. Me muero. Me muero por tener esos juegos. Pues con un salto gráfico como puede ser este Spyro. Como puede ser este Spyro. De hecho, este Spyro salió en la generación de Play 4. En la generación de Play 5 ya. Podrían hacer un Jack and Daxter. Una trilogía de Jack and Daxter. Muy gorda. Pero muy, muy gorda. No sé. Me desvivo por eso. Y ya si se lanzan a por Pandemonium. Que es un juego para mí olvidado. Muy olvidado. La gente se acuerda muy poco de Pandemonium. Y es un juego muy divertido, tío. Pues que hagan un remake también con unos gráficos a la altura como este Spyro. Que hagan también un Soul River, tío. Ese es un juego de Playstation 1 que era, pues como... Es que era de la hostia ese juego. Tú lo veías en la época y decías, joder, movimiento en 3D. Puedes nadar y bucear. Puedes saltar doble, tío. No sé. Bueno, saltar doble. Que metía como una especie de salto. No sé, gente. Juegazos. Juegazos de aquella época. Pues yo qué sé. Yo es que no tengo muchos. Pero tengo el Jackie Chan Stuntmaster. Y lo quiero. Me gusta mucho y lo jugaré en este canal. Pero si me hacen un remake con un lavado gráfico como esto. Pues yo me volvería loco por ese juego, tío. Pagaría 50 euros por ese juego. Lo pagaría, de verdad. Pensáoslo y hacedlo. También por Tombi. Tombi, una franquicia olvidada. Un Metroidvania, como Dios manda. Porque es un Metroidvania. Tiene backtracking. Hay que ir mejorando al personaje a base de conseguir pantalones de otros colores. Pues todo eso, gente. Todo eso. Un juegazo de la hostia Tombi. Y muy poco se habla de Tombi hoy en día, tristemente. Solo se habla de que es muy caro conseguirlo en PlayStation 1, el juego original. Pues yo tengo la suerte de que lo tengo. Es uno de los que conservé. Que lo conseguí hace muchos años. Lo pude pagar bien baratito. Y lo tengo, gente. Porque lo conseguí bien baratito, de verdad. Lo conseguí, pues no me acuerdo si pagué 20 euros o algo así. Alguien que lo vendía por ahí, lo compré. Pero te estoy hablando... Estamos en 2022. Pues a lo mejor en 2010 o una cosa así. Tuve la suerte, tío. Que no había explotado el boom de los juegos de PlayStation 1 todavía. Pues oye, pues tuve esa suerte y tengo un Tombi 1. Ahí, magnífico. El Tombi 2 no lo tengo. Pues tristemente porque me encanta también ese juego. Pues si hicieran de Tombi también un remake. Como, pues eso, con un salto gráfico como esto. O no como esto. Pero mira, los gráficos de Tombi. Y los hacen como hicieron Wonder Boy de Dragon's Trap. Ese salto gráfico con esos... Una paleta de dibujos parece todo dibujado a mano. Yo encantado, tío. Me gustaría un Tombi así, la verdad. O como este Spyro con ese tipo gráfico 3D. Me gustaría mucho, gente. La verdad. Tombi es que me gusta mucho. Y lo veréis en este canal también. Bueno, ya por no hablar de Dino Crisis, de Silent Hill. Todo esto, gente. Pero bueno, ya hablamos de otro tipo de juegos. Pero un remake de Dino Crisis, un remake de Silent Hill. Yo pagaría auténticos dólares por ello, ¿eh? Vamos a pasar los créditos. Y despedimos esta gran serie como es debido, gente. Porque esta serie se tiene que quedar aquí en el corazón. De todos los que la habéis visto. Y de mí, por supuesto, que lo he jugado. O sea, yo es que este juego... Vamos, que lo llevo tatuado ya en el corazón. Pero para siempre. Nos vemos ahora. Ripto derrotado. Evidentemente. Le hemos dado una paliza que lo ha flipado. Con su pterodáctilo de metal. Con su perro de metal. Que, por cierto, el perro se parecía un poco a Galp. Al enemigo ese contra el que peleamos también era un poquito ahí parecido. Pero bueno, era más tonto. Me ha parecido más fácil Ripto, con toda la parafernalia que ha tenido, que Galp. La verdad, ¿qué queréis que os diga? El segundo enemigo, el enemigo verde ese. Me ha parecido más sencillito, la verdad. ¿Dónde estamos? La costa del dragón. Pero bueno, pero esta... ¿Qué sorpresa es esta? ¿Qué sorpresa es esta? Qué bonito es este sitio, tío. Pero que me han traído aquí de vacaciones. Que me han traído aquí de vacaciones. Las llanuras invernales. Tú eres un Nork. Este es un Nork, eh. Los enemigos del primer Spyro. Portero Niles. De hecho, espérate, porque tiene la voz de Gnastic Nork. Tiene la voz de Gnastic Nork. Porque es un actor de doblaje muy conocido en España, que es el perro de Juego de Tronos. Y es esa voz la que tenía en el Spyro 1. Y es la misma voz que tiene aquí. No sé si es porque han reutilizado al doblador para este personaje. O porque es Nastic Nork escondido o camuflado. Pues puede ser. Pero qué cojones es esto. Si ganas 10 fichas, podrás visitar el teatro. ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando, tío? Que tengo aquí una zona nueva. Esto es un parque temático aquí de Spyro. Tengo un parque temático de Spyro. Oye, ¿esto no se me abre? ¿Cómo que no se me abre? ¿Tengo 60? ¿Tengo 60 solo? ¿Y puedo jugar al Yeti? Dale al Yeti. ¿Cómo juego al Yeti? Vamos a jugar aquí. ¡Echale un vistazo a todo lo que tenemos hoy para ti! Encontrarás las criaturas más feroces que jamás hayas visto. Vamos a probar la cabina de remojo. Vale, vale. Joder, qué divertido esto, tío. Pero esto pasaba en el original, tío. Yo esto no lo sabía. Yo esto no lo sabía que esto pasaba en el original. O no pasa. Hoy lo han hecho para este. Ahí, venga. A la agüita. A la agüita al Yeti. Esto es una feria, tío. Estamos en la feria con Spyro, de verdad. Pero por favor. Es que no puedo con esto, tío. Es que no puedo. Esto ya colma mi felicidad al máximo. O sea, ya estoy feliz al máximo, tío. Toma esta ficha por tu buena puntería. Vale, tengo una ficha. A lo mejor las puedo canjear por algún peluche de Spyro y me llega a casa luego. Prueba otra vez si quieres, chaval. No, voy a probar todos los juegos que haya. Venga, le voy a meter otra. Venga, ya está. A ver, ¿a este qué pasa? Eh, contra ti me enfrenté. Contra ti me enfrenté, eh, campeón. Aquí tienes otra ficha. Gracias. Es fácil acertar. Me pregunto si... Me pregunto si... Me pregunto si... Pero son todos los... Pero bueno, pero bueno. ¿Pero qué he hecho? Vale. Me pregunto si serán todos los villanos del juego. Yo creo que sí, eh. Tiene pinta. A ver. ¿Tengo que hacer subir el nivel del agua hasta arriba del todo? No sé. Vaya puntería tienes, eh. Has flipado, eh. Bueno, tengo tres fichitas. No sé para qué serán, tío. No, no quiero probar otra. Déjame en paz. Eso es un Nork. No, no sé lo que es. Me piro de aquí. Aquí hay que seguir probando cosas. Aquí, hombre, para tener 10.000 gemas... Me queda bastante todavía. Me quedan 2.000 y pico. Eh... A ver. Vamos a seguir investigando y explorando aquí. ¿Tú qué? Bienvenido a la montaña rusa. ¿Una montaña rusa? ¿Una montaña rusa? ¿Voy a montar una montaña rusa? Todos los globos te daré una ficha. Vamos, vamos a la montaña rusa. Vamos a la montaña rusa. Cojones. Claro que sí. ¿Dónde hay globos? Ahí, globito. ¿Dónde hay otro globito? Ahí, globito. Pero tengo que dispararle. Pero bueno. He matado a una tortuga. He matado a una tortuga. No, no. Qué mal. Eh... Vale. No tengo que disparar. Vale. Solo tengo que chocar. Vale. Chocar. Golpear. Saltar. Vale. Bien. Bien. Muy bien. Sigue. Muy bien. Bonito. Bonito. Vale. De momento fácil. De momento fácil. Cuidado que viene un bribón. Pero bueno. A contradirección. Será posible. Vale. Son 25 globos. Tengo ya más de la mitad. Venga, venga. Ahí que lo hacemos. Me cago en mi vida. Cuidado. Una tortuguita. Uy, 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 uy. Hostia. Cuidado, cuidado. Venga, 23, 24 y 25. Vale. Fantástico. Oye, me gusta. Dame, dame mi fichita. Nork. Dame mi fichita. Nork. Muy bien. Le daría el interruptor y así puedes explotar más globos. En otro momento. Hasta luego, campeón. Que tengo muchos juegos que probar aquí. Me cago en mi vida. ¿Tú qué? Me gustaría dejarte entrar al teatro de la costa del dragón. Pero no tienes fichas suficientes. ¿10 fichas? ¿Pero 10 fichas? Si tengo 4 ya. ¿Dónde lo pone, tío? ¿Dónde ponen las fichas, tío? No, no, no lo veo. Esto es otra prueba. Ya está primero, ¿eh? ¡Uy! El túnel del amor. El túnel del amor. Pero el amor que sentimos por Spyro en este canal. A ver. A cambio puedes ganar una ficha. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí, para arriba. Para arriba. ¿Qué tengo que encontrar? ¿Una dragoncilla del amor? ¿O qué? ¿Una pequeña dragoncita del amor? Uy, uy, uy. ¿Pero qué tengo que hacer? Son todos los personajes. Es que esto yo creo que es un guiño. Como para que nos acordemos bien de ellos. Que nos lo llevemos en el corazón. Pero el pingüino ese era malo, hombre. Era malo ese pingüino. Spyro ha vuelto con el profesor. He vuelto con el profe. Adiós, profe. Aquí tienes la ficha. Cuando tengas 10 visita al teatro de la costa del dragón. Vale, fantástico, gente. Tenemos 5 de 10, eh. No está nada mal, tío. Voy a seguir investigando por aquí. Un cortecillo, gente. Que habían llamado a la puerta. Vamos a seguir un poquito en la feria. En la feria de espía. Dicen que tienes una buena puntería. ¿Te gustaría probar el tiro al blanco? Y sí, me gustaría. Vale, tiro al blanco, eh. Como le gusta el tiro al blanco, eh. A ver, ¿cómo? Ah, vale, vale. Sencillito. Venga, bien. A por el pato. A por el pato. Ese me da punto doble porque está más lejos. Venga, dale. Dale que se me acaba el fogote. Ahí. 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, vamos, vamos. Oye, estoy fallando a lo lejos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, uno más. Me falta un pato. Me falta un pato. ¿Dónde está el pato? Ahí estás. Ven aquí, pato. Te tengo. Bien. Oye, tengo buena puntería, pero voy al límite, eh. También por otra parte. Toma una ficha. Venga, sexta ficha, tío. Vale, pues yo creo que básicamente ya... Me voy a... Yo creo que voy a conseguirlas... Voy a tirarme un poquito a lo fácil. Ya hemos visto todas las atracciones, todos los juegos que hay aquí. Menos este. Espérate. Ah, no, este es el teatro. Este es el teatro. Vale, este no me deja. Vale, 10 fichas. Vale, vale. Voy a conseguirlas, eh. Voy a conseguirlas que tardamos poquito. Porque es que realmente las voy a pillar aquí. Que tardo menos. Es pillar esto, lanzarlo y arreo. ¡Hala! Dale ahí. Bien. Venga, otra. Venga, fichita. Cómo me gusta este juego, gente. Este final ni me lo esperaba. O sea, yo este final ni me lo esperaba, gente. Lo puedo decir. O sea, es que... Fijaos que he jugado. Pero yo, cuando jugué en casa de amigos a este juego, jugué sobre todo al primer nivel, como mucho alguno por ahí aislado y tal. Pero es que... Sobre todo a los primeros. Pero todas estas cosas... Yo esto no lo sabía, tío. En fin. Cuando no tienes un videojuego, la verdad es que no lo exploras tanto. Es evidente. Porque vas a jugarlo a casa de un amigo. Ah, que ya no te quedan fichas. Pero serás palurdo. Pero serás palurdo. ¿Y qué tengo que darle aquí a este? Voy a intentar este otra vez. Este me ha gustado, la verdad. Venga, ¿me dejas jugar o no? Sí, quiero otra ronda. Tu tiempo empieza. Y ya. Eh, eh, eh. Empiezan los bribones, eh. Vaya, vaya. Empieza... Es la época del bribón, eh. Ahora, por lo que parece. Estos son malos, eh. Estos me han querido matar a mí durante el juego, eh. Malditos seáis. Aquí os tienen a todos esclavizados ahora, eh. Toma una ficha. Vale, tenemos siete fichas, eh. Me cago en la leche. Pero qué bien voy. Otra ronda, me gusta. Tu tiempo empieza ya. Vale, dudo mucho. Uy, uy, uy. Estos van a ser complicados porque estos no paran de moverse, eh. Venga, bien, sigue. Sigue, Espy. Gasta tu Fuegote. Gasta tu Fuegote ahí. Venga, venga. Hay que llenar todo el escenario de Fuegote. Que no pueda aquí vivir ni Charizard pueda vivir. Venga, dale ahí. Bien. Me gusta. Toma una ficha. Venga, dos más. Dos más. Me lanzo ahí. Vuelve cuando quieras, Spyro. Aquí estoy. ¿No me das más? Otro intento. Tu tiempo empieza ya, pero ya no me va a dar. Ya no me va a dar más. Maldito sea. Me está haciendo perder el tiempo aquí. Bueno, me gusta, la verdad. O sea, se disfruta. Se disfruta. Estos minijueguitos se disfrutan, gente. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Así cuando ya te has pasado el juego, que estás relajado, ya no me quedan fichas. Ya lo sabía yo que no te quedaban a ti, hombre. ¿Me dará este un par de fichas más? La verdad. No creo. Este, como mucho una. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta, como es gratis, esto realmente, como es dar aquí una vueltecita en el barco del amor, en el barquito del amor, pues no creo que me dé otra ficha. La verdad, lo estoy intentando por si acaso, pero bueno. A ver si cuela, porque es que realmente me quedan dos fichitas para tener diez, tío. Y podemos ver el teatrillo. Me llama a mí la atención de qué va a ser ese teatro, tío. Me llama a mí la atención. Vale, tío, Stana, esto es un repaso a todos los personajes del juego, para que te acuerdes y los lleves en tu corazón. Y siempre vuelvo con el profe, con el profesor. Gracias, profesor. Solo por gusto, Spyro. Ya tienes la fecha, pero vuelve cuando quieras. Maldito seas. Vale, me van a hacer esta, eh. Voy a tener que conseguir dos más aquí, eh. En lo más difícil. Venga, voy a volver a intentarlo. Andes, que al final me obligáis. Maldito seas. ¡Cincuenta globos! ¡Cincuenta globos! Esto no lo consigo en mi puñetera vida. Ya lo consigo esto. Sáltate al pavo ese. Venga, venga, venga. Venga, que voy bien. Me van a poner mogollón de obstáculos, ¿verdad? Venga, llevo una quinta parte ya. Cuidado, que vienen muy rapidito estos, eh. Me parece a mí. Vais un poquito acelerados, eh, para ir a contradirección, eh, malditos. Oye, ¿y la última qué serán? ¿100 globos o qué? Cuidado un bebé. Un bebé tortuguilla. No puede ser. Cuidado otro bebé tortuguilla. Que han venido aquí a divertirse. Venga, 25 globos. Ahora tendré que coger el camino alternativo. ¿Cómo lo hago? Pues no sé cómo lo hago, tío. No sé cómo lo hacer. No sé cómo lo hacer. Vale, lo ha hecho solo, creo. Vale, lo ha hecho solo, creo. Venga, bien. Vamos ahí, a tope. A tope de globo. Venga, y me mandas por aquí otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo puedo ir por otro camino, tío? ¿Por ahí? ¿Cómo voy por ahí, por ese camino? Cago en mi vida. Corre, Espi, bien. Venga, 4, 35, 36. Venga, 15 globitos no es nada. No es nada. Espero no chocar con ninguna tortuga bebé, ¿eh? Me daría muchísima pena. Me pondría a llorar in situ. Por aquí, por la derecha. Por aquí, por la izquierda, por favor. Por ahí que los estoy viendo. Me quedan 9. Me quedan 9. Cuidado la tortuguita bebé. Venga, bien. No. Bien, bien, bien. Venga. 43, 44, 45. ¡Un looping! ¡Un looping! ¡Me cago en mi vida! Tenemos un looping aquí. Impresionante, tío. Un looping magnífico y fantástico. Pero qué bonito es esto. Pero qué juegazo. Me cago en mi puñetera vida, tío. Es que no es ni difícil esto. No es ni difícil, tío. Me queda la última ficha. Vamos a por ella. Solo falta una. Estás en racha, claro. Otros vagones de la vía. Hoy está a rebosar. Bueno. Venga, 50. Bueno, no pasa nada. Rojos y verdes. ¿Los rojos cuáles son? ¿Cuáles son los rojos? ¿Cuáles son los rojos? No veo rojos. Vale. Me imagino los rojos seguramente estén... Pero ¿y cómo cojo eso, tío? Ah, vale. Con el fogote vale. Entendido. ¡No! Vale. La he cagado. He saltado pronto. He saltado pronto. Vale. Hay que ir disparando, ¿eh? Hay que ir disparando. Conviene. Conviene ir disparando porque te quitas los globos rojos esos. Venga, venga. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera de mi camino. Aquí manda Spyro. Spyro, que para eso es su juego. Venga, dale ahí. Dale, globo rojo. Dale. Bien. Bien. Lo tengo. Le he dado. Le he dado. Claro que le he dado. Venga, bien. Creo que el recorrido lo hace solo. Hace automáticamente el recorrido que tiene que hacer y ya está. A ver, cuidado con un bebé ahí. Cuidado que hay globos rojos. Tío, no he visto la tortuga. Iba disparando como un cretino y no he visto la tortuguita. Me cago en 10. Venga, tenemos un cañón, ¿eh? Cañonero, cañonero. Venga, salta. Bien. Venga, vamos. Hay que conseguir esto como sea, pero como sea. Venga, lanza, lanza. Lanza sin cesar. Vale, he fallado. He fallado. Genial. Hay que ir un poquito más atento. O sea, hay que disparar. No hay que disparar a lo loco porque no tiene una cadencia de disparo muy rápida. Y te puedes quedar sin un globito, como me ha pasado a mí ahora. Venga, bien ahí. Bien ahí. Dale ahí. Dale ahí. Bien. No le he dado. No me puedo creer no haberle dado, tío. Al globo rojo que estaba en línea recta. O sea, estaba en línea recta, gente. En línea recta. ¿Será posible? Me cago en mi vida. Dale ahí. Alguno me habré dado. Venga, sáltate a este bribón. Vale, es que hasta que no mate el globo rojo no me van a dejar en paz, ¿verdad? Entiendo yo. Lo maté. Ya está. Uno menos. Venga, salta para allá. Bien. Venga, 21. Estamos casi a la mitad, pero aún queda para llegar a la mitad. Venga, tortuguilla, por favor. No. No. Bien. 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 Ahora sí. Ahora sí. 22. Vale, ahora sí que hará la otra parte del recorrido, supongo yo, ¿no? La verdad que el mapeado este está guapo. Estaría guay recorrerlo sin globos y sin montaña rusa. O sea, volando simplemente. Hostia. Hostia, cuidado. Cuidado. Nada. Me fa... Joder. Qué desastre. Bueno, por lo menos la vueltecita. No, hombre. No. Era por la otra. Me cago en tu puñetera madre. Que me traes por aquí que no hay nada ahora. Me cago en 10. Dale a ese. Hay un globo ahí que no sé si le voy a saber dar, tío. No sé si le voy a saber dar, ¿eh? Venga, lo intentaremos, ¿eh? Salta aquí. Salta aquí. Salta aquí. No, Spyro. Me cago en la hostia. Este nivel me va a sacar a mí de casillas, ¿eh? Me va a sacar a mí de Iker casillas, tío. Este nivel. Voy a meter cortecito, ¿eh? Voy a meter un cortecito, gente. Que es capítulo de despedida, ¿eh? Me cago en 10. Ahí. Bien. Venga, venga, venga. Le he metido al rojo. Le he metido al rojo. Venga. 45, 46, 47. 48, 49. Y me queda uno, tío. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí está. Ahí está. No, mierda. Vale. ¿Cómo se cambia de... No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer a falta de un puto globo que me han matado, tío. Es que de verdad, de verdad. O sea, ya vamos a llegar. Que esto es un nivel de despedida, de diversión, de Holgorio. Vamos a llegar a colapsarme el nervio, tío. Que yo, de verdad, o sea, no me quiero ir con una energía negativa de Spyro. O sea, no quiero. No quiero. Quiero irme con energía positiva. Voy a meter un corte, gente. Hasta por pillar ese último puñetero globo de mierda que estaba ahí. Lo que quería decir es que se cambia de carril a base de saltos. Es decir, si tú quieres ir por este lado izquierdo, tienes que saltar antes. Y ya está. Simplemente así es como se cambia de carril. Pues nada, nos vemos ahora cuando tengamos 49 globitos otra vez. Me cago en Satanás. ¡Ay! Mierda, tío. He vuelto a fallar. Venga, ahora sí. Ahora sí. Es que está muy, muy abrupto, tío. Muy abrupto. Y hay que saltar justo aquí. Venga, venga. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Venga, venga, venga. Otra parte del circuitito hecha. Venga, vamos ahora para la derecha. Que aquí no hay que saltar ahora. Muy bien. Venga, no sé dónde me he dejado, tío. Vale, tengo que ir ahora por la zona izquierda. Vale, magnífico. Magnífico. Hay que saltar aquí. ¿Para qué? Tío, no sé. Ahora no está funcionando. Vale, es que igual no tengo que saltar ahí o qué. No lo sé, tío. Hay que saltar. Está claro que hay que saltar para ir por el otro lado. Pero no me está funcionando ahora. Y me estoy exponiendo aquí a un choque. Pero en cualquier momento para nueve globitos que me quedan otra vez. Me cago en diez. Gente, que no es sencillo, ¿eh? A ver, es sencillo porque es una tontería en realidad. Pero como te vas cruzando con esta gentuza, se pone complicadita la cosa. A ver, hay que ir ahora por la izquierda, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? No quiero fraudes. No quiero fraudes, por favor. Bien. Venga, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Dale ahí. Dale ahí. Venga, más globos rojos. No. Más globos rojos. No. No, 46. 47, 48, 49 y 50. Muy bien. Magnífico, gente. Magnífico. Hemos conquistado en la montaña rusa. Evidentemente. Hemos conquistado todo el Riptor Rates. Todo. No quiero montar. No, la diversión no. No, no. No, no. Aquí las cosas se hacen por dinero. ¿Por qué tengo yo un canal de YouTube? Porque gano 4 millones de dólares al mes. Si no, no lo tendría, gente. Las cosas por diversión las justas. Aquí todo por dinero. Venga. ¿Qué quiere usted? Hoy es tu día de suerte. Has ganado suficientes fichas para entrar al famoso teatro de la costa del dragón. Tío, es que estoy muy contento. Es que me pone muy contento este juego. De verdad. Muy contento. Y mira que me han matado en la montaña rusa seis veces. Pero es que me da igual. Es que me da igual. Mira. Ya estoy. Mira. Tengo a Sparky hecho mierda. ¿Pero por qué tengo a Sparky hecho mierda? Necesitamos vacaciones. Tengo un dragón. Soy una fauna idiota. No hay dragones. Es estupendo. Spyro. Pero bueno. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Necesitamos vacaciones? Tengo. Ah, vale. Esto yo creo que son como las cinemáticas del juego, tío. Creo que son las cinemáticas del juego. Sí que son, eh. Sí que son, tío. Sí, sí, sí. Sí que son. Vale. O sea que básicamente es como una especie de... Pues eso. Para ver un poquito los vídeos de Spyro. De dragón, gente. Un poquito las cinemáticas del juego, básicamente. Pues nada. Me lo he pasado muy bien aquí en este parque de atracciones. Entonces, me llama a mí un poquito esto la atención. A ver qué pasa aquí. Me cago en diez. ¿Por qué no tendré yo diez mil por lo poco que me quede? Y cuatro de estas más. No sé lo que habrá aquí detrás, gente. Pero bueno. Realmente hemos completado el juego a un 87%. Si sumásemos los niveles de vuelo al 100%, pues sería un 100% del juego o un 98% fácilmente. Así que ha llegado el momento de despedir, gente, una gran serie. Spyro de dragón. Spyro Rictor Rage. Spyro Rainnick Trilogy. Ahí tenemos un dragón recibiéndonos en la costa del dragón. Unas merecidas vacaciones. Se toma Spyro en el canal, gente. Pero volveremos con Spyro. Year of the Dragon. Spyro The Dragon 3. Está incluido dentro de la Rainnick Trilogy de Spyro. Con lo cual estará, gente. Lo podéis esperar de aquí a unos meses porque es que va a estar antes o después. Después de un Resident Evil o después de un Party Hard o después de cualquier juego. Te lo puedes encontrar de repente a Spyro, gente. O sea que quédate aquí en este canal porque aquí te puedes encontrar cualquier juego en cualquier momento. Y si no, repasa eso que pone listas de reproducción porque ahí tienes juegos pero de todo tipo, gente. Desde Cuphead hasta Resident Evil 7. Pues pasando por cualquiera que se te pueda ocurrir, gente. Y alguno incluso que puede que no conozcas y que puede que te guste mucho. Así que echa un vistacillo. Nos vemos, gente, con más jueguitos, más series. Este canal no para mientras yo tenga un minuto de tiempo y un segundo de vida. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.